¿Y haz a tu expareja que pase más tiempo con su pareja actual que con su hijo, que es casi un adulto? Pues es que si no le reclamaste cuando era un niño, ya que le vas a reclamar ahorita que ya es un adulto, a lo mejor y ya como adulto el chavo ya ni quiere verlo, entonces yo creo que eso tenía que haber sido antes. Sí, porque tendría que pasar más, igual dedicarle tiempo a sus hijos, ¿no? Dividir su tiempo entre una cosa y otra, porque a final de cuentas los hijos siempre necesitan a los papás, ¿no? No, no se lo reclamaría, pues porque considero que como adulto debería tomar sus propias decisiones y organizar los tiempos entre su pareja y su hijo. Pues mi ex marido se enamoró y se olvidó de nuestro hijo, ese es el tema de hoy. Y vaya que a mí pues me tiene bastante ocupada la mente Luis, ese joven que en un momento más conoceremos, tiene apenas 20 años de edad, pero tiene desde los 17 como que pasando por una etapa bastante complicada, ¿no? Al principio platicamos durante la pausa comercial que él procesó esto como un año, más o menos la separación. Tenemos tres años de separados, al año que nos confiesa... Cuando ustedes se separaron, ¿cómo reaccionó él, Luis? Luis, tranquilo, tranquilo porque él venía constante a verlo. Nos traía su mensualidad, porque nosotros nos salimos de su casa, de su padre, de él, cuando nos separamos. ¿Y a dónde se fueron ustedes? A rentar un departamento, que también tenía el bazar de mi ropa que yo vendía. Entonces ahí mismo nos rentaron el departamento. Pero llegaron a buenos términos, todo terminó en armonía. Seguí a ver a mi hijo, mientras yo estaba en el bazar, él estaba con mi hijo. A la hora que salía del banco, iba para la casa, cenaba con mi hijo. Mi hijo, como no tiene hermanos, su papá era todo. Su papá desde que nació, porque por mi depresión yo no pude estar inculcándole a mi hijo de chiquito y de varoncito, pues por eso. ¿Cuándo se empieza a separar de Luis? Después de que me comenta, de que está saliendo con alguien, como que se descara y empieza a ya no ir a ver a mi hijo, nada más al mes a darle su pensión. O sea, se separaron, empezó su relación y también terminó la relación con Luis. Ya le llamaba a mi hijo, papá vas a venir este sábado, vamos a ir a comer este sábado. De repente los acompañaba al café yo con ellos, pero de repente no. Sí, sí voy a ir, hijo. ¿Pero tú por qué? Digo, perdón, pero tú por qué te involucrabas en esa relación si la relación era entre madre, entre padre. Por mi hijo, por mi hijo. No, pero por tu hijo no debes hacerlo, según yo, no, Leti, o estoy equivocada. Es que yo creo que no, yo creo que... Mamá, vamos, y me decía, mamá, vamos, ¿quieres que te acompañe? No, gracias. No, gracias, fíjense, disfruten su café, disfruten mucho su café, es el tiempo, papá e hijo, y yo la verdad prefiero quedarme a pelar pepitas. Pero como lo acompañaba todavía. ¿Qué opinas tú? Fíjate que creo que es importante aquí que pareciera que esa relación terminó, pero no terminó. Entonces quizá también fue una de las situaciones en que podían volver a convivir, que no hay ningún problema, o sea, también se puede convivir siempre y cuando haya como ciertas reglas, cada quien. Creo yo. Pero sí se ve, lo que mencionas es un poco como continuar en una relación, cada quien en su casa, pero como si todavía estuvieran básicamente tú y el papá de tu hijo juntos. Yo al ver a mi hijo así todo comprimido, todo así reprimido y triste, yo lo que quería es que él se siguiera sintiendo animado como antes. Que no le pudiera tanto el que su papá se haya ido, porque... Pero yo no creo, a ver, Adrián, es que corrija. Había comunicación. Es que a mí me hace mucho ruido el hecho de que, bueno, si ya terminaste una relación, ya terminaste la relación. O sea, lejos de ayudar a tus hijos a entender o procesar el duelo, porque es un duelo para todos, creo yo que sí se pueden confundir muy fuerte, porque obviamente ambos, exparejas, pues van a hacer absolutamente todo como para qué hacer, como que nada está pasando, todo cool, todo bien, ¿no? Nos llevamos muy bien, mira cómo nos llevamos bien. Pero ellos, yo creo que sí se pueden confundir o no, Adrián. Sí se pueden confundir sobre todo si no hay como esta división de que ya no estamos viviendo juntos y ya no estamos formando parte de la misma familia. Y entonces ahí el mensaje, si puede ser, nos separamos, pero seguimos teniendo esta relación como familia. Porque pueden tener una relación positiva, Rocío. O sea, como exesposos, como expareja. Pero no esta convivencia donde quizás lo que yo veo que más le pegó cuando ya se enteran que hay otra pareja que está ahí. Ahora, vamos a hacer pasar a Jesús, porque también yo quisiera entender de parte suya por qué a raíz de que él decide rehacer su vida, que se vale, pues ya no le hace caso al hijo. Adelante, por favor, Jesús. María está celosa porque estoy saliendo con otra mujer. Ella no quiere hacerse responsable de Luis. No voy a permitir que me siga manipulando María. María no va a dañar la relación que tengo con Luis. A ver, Jesús, ¿está celosa María? Por supuesto. ¿Por qué? Porque no me deja hacer mi vida. Yo en un dado momento... ¿En algún momento María ha irrumpido en su trabajo o ha llegado cuando usted esté con su nueva pareja y ha hecho alguna grosería, ha insultado a alguien? Rocío, a raíz de que yo le comenté que estaba saliendo con esta persona, ella empezó a ser muy insistente. ¿No quiere decir su nombre o qué? Claro que sí. ¿Cómo se llama la persona? Perdón, bueno, es algo que yo tengo aquí en mi corazón, es Anaí. Sí, pero la vamos a conocer porque en un momento más va a entrar Anaí. A mí lo que me llama la atención es, a ver, si realmente existe una relación que usted quiere que respeten, ¿por qué no la menciona? No, la relación, Rocío, siempre que escucha el nombre de Anaí, ella se pone de uñas. A raíz de que... A ver, con todo respeto, don Jesús, y con todo respeto para María, ese ya sería problema de María. Sin embargo, si usted ya tiene una relación con otra persona y usted terminó en buena lid con la señora y tiene un hijo con ella y se respetan, Dios mío, si le parece o no le parece, ya es otra historia. Yo pregunto, ¿ha existido algún conato de violencia de parte de Anaí hacia María o de María hacia Anaí como para que este tipo de situación se dé? Esa es mi pregunta. Déjeme ir a un consejo rapidísimo para no interrumpirlo y escucharlo, porque yo creo que desde ahí debemos de partir, ¿no?